En febrero pasado, el Ministerio de Salud dio a conocer que para este año se contará con el medicamento NIRSEVIMAL para enfrentar virus respiratorio sinsecial, el cual fue incluido en la campaña de invierno y está orientado a los lactantes menores de seis meses. Hoy, martes 19 de marzo, el gobierno recibió el primer cargamento y se espera la autorización de la entrega por medio del Instituto de Salud Pública para luego iniciar la distribución a nivel nacional. Sirve para proteger a los niños contra la enfermedad grave por virus sinsecial y, por cierto, la muerte, y que es un instrumento, un medicamento bastante nuevo, que no lleva más de un año, dos años de uso a nivel internacional y que ha demostrado una alta efectividad en combatir, justamente disminuir las hospitalizaciones por virus respiratorio sinsecial que históricamente producen una alta carga en los servicios de hospitalización pediátrica y específicamente en el uso de camas críticas. Chile es el primer país en Latinoamérica en adquirir el medicamento NIRSEVIMAL, el cual es un anticuerpo motoclonal que se administra en una sola dosis de manera preventiva y demostró alta eficacia y seguridad en los ensayos clínicos. El Ministerio de Salud entregó detalle de cuándo se iniciará la inmunización, cuyo periodo de eficacia tiene seis meses. Vamos a comenzar con los niños que, los recién nacidos, recordemos que habíamos mencionado que vamos en las maternidades a aplicar a todos los niños que nazcan inmediatamente que ya esté autorizado. El jueves llega el cargamento más grande, va a empezar a distribuirse la maternidad, así que probablemente va a comenzar la próxima semana, lo que demore el tema logístico y la autorización por el Instituto de Salud Pública. Y para el caso de los niños menores de seis meses que están ya en su casa, se les va a pedir que concurran a los lugares de inmunización. Nosotros vamos a publicar todos los lugares donde va a estar disponible el anticuerpo monoclonal. Recordar que es para los niños que nacieron desde el primero de octubre de 2023 a la fecha. Este primer cargamento consta de 5.000 dosis de 500 miligramos que vienen en dos presentaciones, una para niños bajo los 5 kilos de 50 miligramos y otra para niños sobre 5 kilos de 100 miligramos. Tiene un impacto positivo en términos de disminuir la infección y disminuir la gravedad de la infección y esperamos una disminución del requerimiento de camas, sobre todo camas críticas en nuestros hospitales. El llamado fue a acercarse a los lugares de inmunización que estarán publicados en el sitio web del Ministerio de Salud www.minsal.cl